¡Viva la gente del pueblo! ¡Viva! ¡Viva la gente de Torea! ¡Viva! ¡Viva todo el que te diga! ¡Aúpa! Que alguien esté por donde quiera. ¡Viva la gente del pueblo! ¡Viva! ¡Viva la gente de Torea! ¡Viva todo el que te diga! ¡Aúpa! Que alguien esté por donde quiera. ¡Viva! ¡Viva la gente de Torea! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la gente de Torea! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la gente de Torea! 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 Música Música Música